¡Suscríbete al canal! Queremos escuchar. Quisió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual peligrosa, tus labios la dulzura son. Tu aliento, un fatal fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Tenura que sin prisa pura, caricias que brindan amor. Caprichos muy despacio dichos entre la penumbra de un suave interior. Te quiero y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo. Pero no me pidas que no te ame así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!